De Scalab participan los fundadores de empresas de base tecnológica que ya tengan un modelo de negocio validado y que tengan tracción en la región. La verdad que sumarnos a Endeavor, a Scalab como programa, pero a todo lo que es el ecosistema Endeavor, puedo decir en un corto lapso de tiempo que ha sido transformador para nuestra organización. Y creo que Endeavor es la comunidad que necesitamos nosotros como founder para poder hacer que esto funcione. Desde mentores que nos ayudaron con procesos de ventas, gente que nos ayudó con marketing, personas que nos ayudaron inclusive con la cultura de la compañía. Calar justamente y hacer el salto de por ahí de seguir siendo una startup, que eso está en el ADN y no se pierde, pero sí profesionalizar la empresa y ya ofrecer otro nivel de servicios a nuestros clientes. Conocimos a muchísimos emprendedores, conocimos desde startups que están recién iniciando hasta unicornios argentinos, así que eso fue espectacular. Hoy la comunidad de Alumni ya cuenta con más de 50 emprendedores en donde mensualmente nos juntamos a debatir distintos temas y generar actividades de network.